Y seguimos precisamente en Italia, en la revista de prensa de Directo América, ya me acompañé en el estudio Rosa Pérez. Rosa, condena de 13 años de prisión al exalcalde italiano de Riace. Compartamos ahora los titulares de The Guardian, Media Part y también La República en Italia. Buenos días, Raúl. Exactamente, nos hemos querido fijar en la condena que se dio a conocer ayer a Dominico Lucano, también conocido como Mimo Lucano, que fue este alcalde entre 2004 y 2018, que optó por una forma de abordar la política migratoria muy distinta a la de la Unión Europea en general, que es más bien securitaria y militarizada. Pues él optó por compaginar las necesidades de su política municipal con el hecho de proporcionar derecho a la educación, a la vivienda y al trabajo a los recién llegados al país. Y entonces, pues a raíz de esta condena, vemos cómo lo tratan distintos medios. Comenzamos precisamente, Rosa, por The Guardian. Titula, alcalde italiano, prófugo, pro-refugiados, perdón, sentenciado a 13 años por cómplice de inmigración ilegal. Eso es, The Guardian, pues señala precisamente esto, como era reconocido internacionalmente por distintas instituciones y figuras, o sea, como el propio Papa de Roma, por esta, como comentábamos, esta forma de abordar la política migratoria completamente opuesta a la de la Unión Europea. También destaca sus declaraciones al conocer la sentencia, que fueron, que no se lo podía creer, porque esta sentencia condenatoria de 13 años y dos meses es el doble de lo que pedía la Fiscalía. Y bueno, también destaca que va a recurrirla y vamos a ir siguiendo este proceso. Así es, Rosa. Seguimos con Media Part. Mimo Lucano, como ya lo dijimos, exalcalde de Riache, condenado a 13 años de prisión. Así titula. Exacto, pues en la misma línea, Media Part, este medio independiente francés, también destaca que es una prueba más ya de la criminalización, no solo de la migración clandestina, sino también de la solidaridad de las personas, de los ciudadanos europeos, también con las personas migrantes. Y por otro lado, también destaca como la extrema derecha de Salvini en Italia y pues alrededor de Europa los distintos movimientos están celebrando esta condena. Vamos ahora por último a la República en Italia. Titula el alcalde que quiso ser humano en una tierra donde todo se desmorona. Eso es, este periódico italiano en este artículo es muy duro y muy crítico contra la propia justicia italiana. Dice que básicamente esta era una figura que confrontaba el estatus quo europeo y también italiano en estas iniciativas para promover los derechos básicos a las personas migrantes que han llegado a Italia de forma clandestina. Y es que recuerda que Calabria, la región donde se encontraba esta municipalidad de Riache, pues pierde de ella, emigran hasta 15.000 ciudadanos al año. Por lo tanto, esta política también era una forma de alentar la repoblación de esta zona. Y finalmente, bueno, pues acaba con una constatación bastante severa y es que la justicia italiana, dice, ha dedicado más esfuerzos en investigar y a criminalizar al exalcalde que no a ciertos miembros de la mafia calabresa. Seguimos hablando de la justicia italiana y también de España, Rosa. Pasamos hasta el País del Supremo reclama a Italia medidas que garanticen que Carles Puigdemont no esquive de nuevo a la justicia. Eso es, seguimos en Italia, en la isla de Sardeña, donde recordemos que precisamente hace una semana el expresidente catalán Carles Puigdemont fue detenido por la policía italiana y también fue liberado, hemos de recordar, unas horas después. Pero el caso es que Puigdemont tiene que ir a declarar el próximo lunes 4 de octubre y según la justicia italiana no pasaría nada si no fuera a declararse, archivaría el caso, pero el expresidente aseguró que iría. Ahora mismo se encuentra en Bruselas de nuevo. Pero precisamente la justicia española, concretamente el juez Yarena, que es el que ha llevado todo el juicio que se conoce como la causa del procés contra los exlíderes independentistas, pues ha solicitado a la justicia italiana que a raíz de esta nueva comparecencia de Puigdemont se aseguren los mecanismos para que Puigdemont pueda someterse a la justicia española. Y cerramos, Rosa, repasando los cuatro años del referendo de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017 con el medio catalán Diariara. Eso es, Raúl, recordemos que eso en 2017 seguimos con España y la cuestión catalana y es que el diario Aldiariara, que es este medio catalán, pues lo enfoca desde distintos puntos de vista. Tiene aquí cuatro años del 1 de octubre, cuatro años del 1 de octubre, y dice qué deían en 2017, qué decían en 2017 los partidos independentistas y qué dicen ahora. Y, por otro lado, que el gobierno actual de Esquerra Republicana quiere mantener vivo este espíritu del 1 de octubre, de ese referendo, que recordemos, no fue pactado con el Estado, por lo tanto, no fue reconocido como vinculante. Y dice que ahora los distintos partidos independentistas ya no lo reconocen tanto como vinculante, sino que el que está al frente del gobierno catalán intenta pactar con el gobierno español, eso sí, para algún día celebrar un referéndum que esté reconocido por todo el país. Vamos a ver qué pasa con esta cuestión de Cataluña, que además data de muchos años atrás. Muchísimas gracias, Rosa. Nos vemos el lunes con más titulares de la prensa. Empezamos ahora con nuestros...